¿Cómo la vas a afrontar? ¿Cómo la vas a afrontar? Yo coincidiría con nadie a decir, bueno, ¿qué onda con esa violencia que hoy pudiera derivar del crimen organizado y no del fuero común? Como de alguna manera una policía de reacción le tocaría, pero esta infiltración, no sé cuántos elementos tiene ahorita la policía de Jojo, qué tan confiable es. ¿Cómo se puede afrontar este crecimiento y esta presencia del crimen organizado desde donde sí es ámbito del municipio? Sí, los giros negros, todo eso. Bueno, primero, en efecto lo que comenta Jaime es cierto, la autoridad municipal tiene ciertas facultades. Nosotros lo que tenemos es policía preventiva y bueno, ese tipo de delitos pues tienen que ver con el gobierno federal. Podría ser, porque en la Comisión de Delitos Federales también se cometen delitos del foro común y también tiene la intervención… Que se les toque flagrancia, ¿no? Ahí si no que intervenimos… Así es, es correcto. Y ahí en Jojo necesitamos, por supuesto, capacitación a los policías, que sé que se está haciendo. Quiero comentarles que los policías de Jojo tenían este programa, o más bien Jojo está dentro del programa, lo que antes se conocía como el Subsemon, que es un subsidio justamente al tema de seguridad pública. Porque todavía, todavía se tiene. O sea, no estuvo Gartechea. Todavía se tiene. Y en el tema de seguridad yo tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Justamente ahí radica otra de mis cartas fuertes, que es conocer mi formación, soy abogado, soy maestro en Derecho, tuve la oportunidad de ser asesor de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Seguridad Pública y también trabajar en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y ahí una de mis propuestas es justamente crear un Consejo Municipal de Seguridad Pública, que tenga objetivos muy precisos que tienen que ver con la evaluación, el seguimiento y la aplicación, justamente la creación de políticas. Y que sepan de ley un poco también, que tengan nociones los policías, porque lo que vemos es que… Ahí está el secreto. Es que básicamente están a las órdenes, no del pueblo, del municipio que sea, en este caso Jojo, sino de sus mandos y vemos una cantidad importante de mordidas, de… Ha habido casos hasta extorsiones en estos últimos meses que han ido a parar incluso también a la Fiscalía. Y sí, entiendo que no tienen ustedes la competencia como municipio para enfrentarse, pues, a un organismo que es un asunto de orden federal. Sin embargo, como se lo comentamos también a Fraguas, el día que nos dio la amplísima explicación… La amplísima vuelta, diría. Entonces, ¿qué nos queda? Es decir, estamos viendo que de repente las cosas empiezan a enturbiar y nos sentimos indefensos. Sí, claro. ¿Qué nos queda hacer lo que nos toca hacer? Creo que no solamente hay que revisar el tema de capacitación a los policías, el tema de, pues, darle las herramientas para que puedan, pues, tener reacción ante temas de delincuencia, sino también crear espacios. Tenemos que ir de raíz en este tema. Tenemos que crear espacios deportivos, espacios culturales. Entonces, nuestros jóvenes tienen que estar ocupados en cosas buenas. Y no solamente vamos a atender el tema que tiene que ver con la policía, en la capacitación, en la infraestructura y demás, sino que el tema también de fondo, que es justamente formar a nuestros niños, formar a nuestros jóvenes. Le vamos a meter a la educación, Nadia, Jorge. Y los espacios, ¿no? Porque no hay espacios también que generen opciones para que los jóvenes… Sí, y esa falta de espacios generan vagos. Por supuesto. Porque además, el tema es que imagínate que… Aparte los giros negros que están ahí. No, y el crimen organizado trae bazookas y la policía dispara armas con lechugas y rábanos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te enfrentas? No te puedes enfrentar. Ahora, ¿se puede, Martín? Y yo diría, en una respuesta más allá del… o de lo que deberías de contestar como candidato, ya te tocó ser secretario municipal, que es básicamente el segundo al mando del municipio. ¿Se puede ir trastocando esto? ¿Y todavía en un periodo más pequeño, que es de dos años? Sí, se puede. Mira, te voy a poner un ejemplo, Jaime, Jorge, Nadia. En las colonias existen áreas de donación que dejan los fraccionadores y esas áreas de donación están abandonadas. Tenemos que recuperar esas áreas de donación, habilitar esas áreas de donación y empezar no solamente a dotar de infraestructura, sino de recursos humanos. Es decir, que el niño o niña que quiera practicar un deporte y no pueda ir a una escuela para aprender ese deporte, bueno, encuentre un espacio, no solamente un espacio, un instructor en fútbol, un instructor en el deporte, pues, que sea más llamativo para los jóvenes de Jojo. Es decir, con cosas pequeñas se puede impactar mucho. Yo recuerdo que, yo soy originario del Espinal, Oaxaca, orgullosamente ismeño, y me acuerdo que en secundaria saliendo de la escuela comíamos y a jugar fútbol. O béisbol, no hay, es mucho. Ah, en Espinal es el béisbol, pero bueno, yo era de los pocos que practicaban el fútbol y igual de la preparatoria a jugar fútbol. Y los papás no tenían que preocuparse qué te podía pasar en el camino. Sí, ahorita. Y tenemos que aspirar a eso. Tenemos, mira, en Jojo, hoy en día, hay dos colonias que tienen, aunque técnicamente no es correcto decir policía comunitaria, Rufino Tamayo y la Benito Juárez tienen policía comunitaria. Y cinco agencias. Ciudadanos se organizan para cuidarse a sí mismos. Policía ciudadano, ¿no? Una cosa así, o policía de barrio. Sí, más o menos. Una cosa así. La agencia de Arrasola, la agencia de La Raya, San Juan Bortista La Raya, Nazareno, San Javier, San Isidro, tienen esa policía comunitaria. Y son ciudadanos que se cuidan a sí mismos. Y ahí los grados de inseguridad pues están muy bajos. Casi es nula, en el caso de La Arrasola casi es nula la inseguridad. O sea, que el municipio piensa replicar ese modelo en las agencias de los colonias en el ministro. Tenemos no tanto replicar, sino involucrar a los ciudadanos. Tenemos que ser corresponsables también. Porque los ciudadanos saben dónde se esconde ahí en el barrio, dónde se esconde el que se dedica a cosas malas. Sí, ellos saben de ahí quién vive, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. O si son gente de fuera, ¿no? Que nada más va a ser más. Así es. Es decir, nos tenemos que cuidar. Hoy sentimos hasta inseguridad en nuestra propia casa. Tenemos que hacer algo, pero tenemos que empezar desde abajo, aunque no se vea, pues, aunque no se vea una pavimentación. Yo creo que se tendría que invertir más en la formación de jóvenes, por supuesto, que a la postre van a ser buenos ciudadanos. Eso es a eso. Yo sabes dónde siento inseguridad cuando escucho la guerra sucia que está desatada en Jojo. ¡Qué bárbaro! Ahorita venía escuchando los spots de Alejandro y de Pepe Toño y me dan ganas de vomitar, realmente. Porque es nada más ver cuál es la paja o la viga que tienen en el ojo, ¿no? El asunto es que en Jojo también la guerra sucia que se ha desatado, de todos contra todos, porque nadie se salva, es muy fuerte. Y es inevitable que se ponga uno a reflexionar quién va a gobernar ese municipio y qué es lo que va a hacer cuando llegue. A mí me daría terror, por ejemplo, que quien está orquestando las campañas negras llegue a la presidencia municipal. Porque eso no es construir, y lo hemos comentado cien veces. Es decir, en Oaxaca todos sabemos los pecados de todos. Es un estado muy pequeño. Pero ni por eso se esfuerzan en poner sus propuestas sobre la mesa. ¿Qué opinas acerca de esta violencia propagandística que se está dando en Jojo? Y si crees que la sangre llegue al río el próximo 5 de junio, retomando el asunto de que Jojo sí está considerado tanto por el IEPCO como por el mismo PRI, como un foco que puede ser un foco rojo. ¿O tú no lo ves así? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de llevar el proceso este de la elección de los representantes tanto de colonias como los representantes de las diferentes agencias municipales. Y en efecto en Jojo se había, o se tiene ese concepto de que hay violencia y demás. En el 2014, enero, febrero de 2014, que se llevaron a cabo estos procesos de elección, estamos hablando 100 colonias y varias agencias, las que no son de usos y costumbres, y llevamos esos procesos de elección sin ningún altercado. Esto tiene que ver con conciliación, con quién está al frente de todo esto. Te quiero decir que no, los jojeños son nobles. A los jojeños no les gusta la violencia. Desafortunadamente, en efecto, hay familias, hay cotos de poder, que justamente hacen que, por supuesto, este tipo de guerras sucias, que por lo regular traen gente de fuera para generar violencia en Jojo. No son los jojeños. Pero, por ejemplo, el mototaxismo, que también está fuerte en Jojo, los mototaxistas son un grupo que ha sido identificado con la violencia. No sé cómo este tema en Jojo, y respóndeme, por favor, al regreso de corte, donde Marín tiene sus 70 preguntas ya listas, como los nombres de Dios, ¿no? Para darle a Marín. Revecemos. Gracias.